El advocamento al escudo colectivo de la congregación de las semillas es el ritual de transmutación de la frecuencia causal de la unidad de las almas consteladas, ritual que practicamos para convocar y congregar en este acto a todas las legiones de almes parusi o almas paralelas que forman el escudo de la congregación de las almas consteladas. O sea, que al hacer el advocamento son convocadas y congregadas todas las identidades avatares álmicas angélicas que forman el escudo maestro constelador de cada uno de los que integramos el escudo de las semillas, logrando una super congregación de avatares angélicos y de almas consteladas, congregadas para activar la conexión de los presentes con la frecuencia del escudo resonante constelador. Significa que todas las identidades avatares angélicas de cada uno de nosotros, los aquí reunidos, se hacen presentes dentro del escudo, mientras éste se haya activado en una reunión de las semillas, al objeto de impedir que ninguna interferencia extraña al escudo pueda perturbar el estado de conexión profunda que se genera al convocar al escudo, en un estado de poder de protección plena, y para facilitar así el nivel de conexión de las semillas que tengan la intención de entrar en profunda escucha, a la vez que puedan transmitir su quantum al escudo y tomar quantum del escudo, sin depredarlo o ser depredados de su energía, sino en una dinámica de complementariedad recíproca que permite que el escudo se fortalezca en su poder de autoprotectorado y omniprovidencia plena, que se expande a todos los integrantes del escudo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Amén. Amén.